...y televisión a las 9 de la noche y retransmitido todos los viernes desde el 4 de abril a las 6 de la noche por la nota 95.7, conoce de todo. Por la nota 95.7, conoce de todo. ...y televisión a las 9 de la noche y retransmitido todos los viernes desde el 4 de abril a las 9 de la noche. ...y televisión a las 9 de la noche y retransmitido todos los viernes desde el 4 de abril a las 9 de la noche. Gracias, Mil. Gracias por también compartir todas sus opiniones, sus criterios a través de nuestro Twitter, arroba ENTN Radio. Reitero nuestro Twitter, arroba ENTN Radio. Nuestra página web www.entnradio.com Hasta ahí, ¿no? Ya. Y en Instagram estamos en arroba ENTN Radio RD, como debe de ser. Y bueno, ya saben que desde ayer estamos colgando los programas íntegramente para, si después usted quiere escuchar algo, o metimos la pata, o quiere reiterar algo de lo que ya escuchó y le quedó alguna duda, ahí subimos íntegramente, sin edición, sin cortes, todo nuestro magazine para que usted lo pueda escuchar en el momento que mejor quiera. En nuestra página web www.spreaker.com Ya saben, todo esto y muchísimo más para que mantengamos la sintonía, para que estemos, por supuesto, lo más cercano posible en el mismo punto del dial. Acompáñenos, estaremos en el aire hasta las 13 en punto de la tarde, en Esto No Tiene Nombre. Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Por, en Esto No Tiene Nombre, yo soy sano, con la doctora Tayana Ubiña. No importa el tiempo que tengas con un peso no deseado, no importan los comentarios externos, ni los tuyos mismos en relación a que no puedes subir o bajar de peso. Siempre se puede. Propóntelo, imponte ante tus mismos limitantes y ve tras el físico que deseas. A veces, con lo que tenemos justo en casa podemos lograrlo, pero debes querer hacerlo, debes querer ser sano. Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. El partido de la liberación dominicana y el gobierno mantienen una política de distanciamiento de los 13 partidos del bloque progresista desde las elecciones del 2012. En esos comicios, el PLD mantuvo su declive electoral como partido al obtener 37.73% del 52.21% que logró con los aliados, que le sumaron 14.48%. Sin duda que precedentes recientes como el sometimiento a la justicia por mal manejo de fondos al administrador de bienes nacionales, Elías Huesin Chávez, así como la puesta en cintura a la Cancillería para que justifique sus gastos, son muestra inequívoca de una estrategia cuidadosamente trazada. ¿Le conviene al PLD distanciarse de sus aliados? ¿A quién le conviene más la erosión del bloque progresista? ¿A Leonel o a Danilo? Para hablar del tema, nuestro estimadísimo, habitué, José Martínez Brito. Muy buenas tardes, aplausos. Usted Martínez Brito lo aplaude con entusiasmo, eh, amigo suyo. Dicen que uno debe tener como amigos, buenos amigos, o un médico, o un abogado y un político. Ya usted tiene el abogado que es Martínez Brito. Bueno, él tiene la dualidad también político. ¿Y el médico? No, cualquier cosa se la resuelvo yo también con un médico. ¿También? Solo en una mala práctica médica se resuelve fácil. Todos los políticos hacen lo mismo, recomiendan a todo el mundo y hacen bien. Es lo que necesita un proctólogo. Pero bueno, cuéntenos. Y vos te ríes. No, y ahora no sigas cogiendo sol que te vas a... Y ahorita... Es el trabajo, a veces hay que tomar sus solicitos. Sí, sí, trabaja mucho el sol. No estar solamente, claro que sí. No solamente estar bajo un aire acondicionado. Claro, claro. Cuénteme entonces, dígaselo a su amigo de allí que está entre libros. Mire, cuénteme, dígame de esto, con el bloque del progresista. Es cierto que hay un distanciamiento que ha cambiado la política desde el gobierno. Fíjese que hago la distinción. Desde el gobierno que desde el partido. Son dos cosas diferentes, pienso yo. Hacia el bloque progresista. ¿Le conviene este enfrentamiento más a Leonel que a Danilo? Cuente usted. Mira, son muchos temas. Y creo que como Jack el Destripador... Vamos por partes. Vamos por partes. Porque, por ejemplo, no es el mismo problema que tiene Elías Huesin Chávez al que tiene Carlos Morales Troncoso o el que tiene José Francisco Peñaguaba. Es un bloque progresista que a su vez tiene entre sus componentes personas que han tenido diferentes, valga la redundancia, diferencias. No con el PLD, aunque sí directamente con el gobierno, del gobierno de turno del Partido de la Liberación Dominicana. Yo quisiera hacer este análisis quizás quitándome las vestimentas PLDistas, porque tienen mucha importancia. Tienen mucha importancia. No puedo dar datos tampoco sobre cuál es la política del PLD, porque no la existe. No existe una política directa del PLD de distanciamiento, como lo he visto en algunos medios de comunicación, en los que se establece incluso que el PLD se beneficia del distanciamiento del bloque progresista y de los partidos aliados. Yo creo que es totalmente falso. La razón, y por eso digo vamos por partes, la razón por la que en el bloque progresista hay algunos partidos que se han fortalecido dentro del gobierno y que a otros les ha pasado que han salido del bloque progresista, se han ido solos a las elecciones y no han sacado ni un 20% de lo que habían sacado en unas elecciones aliados al PLD. Es el caso, por ejemplo, de Max Puig. Max Puig sacó una cantidad llegando ya a los 100.000 votos en las elecciones que fue aliado con el PLD, pero luego, en las elecciones pasadas, no fue aliado con el PLD y sacó una votación pírrica. Entonces, ¿qué nos deja esto? ¿Realmente los votantes de este partido se quedaron en el PLD o en primer momento esos votos eran ya del PLD? Hay que ver una práctica, una práctica que se realiza en los momentos de elecciones por los partidos aliados. Recordemos que los partidos aliados reciben unos fondos en base a la cantidad de votos que sacan. Y es normal las alianzas con dirigentes del partido, con el Partido de la Liberación Dominicana o con cualquier otro dirigente que vaya aliado al PLD, que se diga, bueno, mira, tus votos que vayan en esta boleta y, por ejemplo, algo que no debo temer a decirlo, yo te pago los viáticos o la logística, como decimos en política. ¿Qué es la logística? La logística es el dinero de tú darle a los motoristas para que vayan, busquen a los votantes, los lleven a la mesa de votación y inmediatamente se les dice dónde poner la casilla. Ya saben que van a votar por el PLD, pero pudieran hacerlo en la casilla del BIS, pudieran hacerlo en la casilla del PAL. Porque así están votando también por el PLD. Están votando también por el PLD. ¿Por qué? Sucede que esto se ha materializado en las últimas elecciones y el PLD ha visto una disminución en la cantidad de votos del partido como tal y un aumento en los votos de los aliados. ¿Usted cree que es bajo esa política? ¿Siguen siendo del PLD? Son gente del PLD que votaron por el reformista. Que están votando. Para apoyarlo, para que lleguen al 5% y le den el beneficio. El reformista es otro caso. Porque el reformismo viene de ser un partido mayoritario a convertirse, viene, Llego Miralba, en actitud zen. Bueno, y mucha que le falta. Todo paz, todo... Mucha que le falta, que le hace falta. Bueno. La cuestión viene que el partido reformista no es distinto a los demás partidos del bloque progresista. Viene de ser un partido mayoritario, uno de los tres principales partidos mayoritarios, a pasar a un partido casi minoritario, digamos casi, porque todavía para la Junta Central Electoral recibe los mismos fondos que el PLD y que el PRD, porque alcanzó el 5%. Entonces, si lo vemos desde esta óptica, el partido reformista lo sacamos de este saco y es otro problema que lo vamos a tocar más adelante que tiene nombre y apellido, que es la Cancillería de la República Dominicana. No, pero dice Quique Antón que ahí lo que hay es un 5% de militantes. Sí, precisamente. Se está haciendo... Un 8%, un 8%. Se está llevando a cabo una embestida. Se está llevando a cabo una embestida. Ningún tipo de tapones y tengo informaciones, tengo informaciones de primera mano. Pero además, si bien el 8% es reformista en la Cancillería, el resto de los que trabajan en la Cancillería, aquí, allá y a Cuyá, los que están nombrados allá y trabajan aquí y cobran como si estuvieran en Groenlandia, son peledeístas. Hay muchos peledeístas ahí. Nombrados por Danilo. Nombrados por Danilo. Eso lo tiene que decir. Es que los nombramientos de Danilo Medina no han sido... No, es que no están nombrados ahora. Ese personal... Por eso es que Danilo le ha costado trabajo entrarle a la Cancillería. Totalmente. Y ha terminado entrándole por donde no debe entrarle, aunque también hay que entrarle a los reformistas, pero que le entre por todos los compañeritos de la base que él cuando salió de Palacio y dejó a Leonel con la papa caliente ahí, porque también Leonel le jugó feo, y puso pie en polvorosa, él amarró y dejó a mucha gente de él, la mayoría dentro de la Cancillería. Y después Félix Bautista lo completó, entonces, ¿por qué no? No, no, digo que nos ha gustado el tema de Cancillería, evidentemente vamos a empezar con ese, entonces. Yo te voy a dar algunos datos sobre el tema de Cancillería. Mira a ver lo que tú dices, que sea verdad. Yo lo voy a ver y yo te puedo dar incluso... ¿Por qué lees los papelitos que tú dices? Te puedo incluso dar documentación. No, 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 no. Ahí hay una cámara, ahí hay una cámara... Le ponen anotaciones por el celular, quítale el celular, Atarela. Hay una cámara ahí, hay una cámara ahí, se puede ver. No tengo que buscar ningún chivo ni ningún material de apoyo. Déjame explicarte algo. Tengo documentación por escrito, mira, tengo documentación por escrito de personas que están nombrados en la Cancillería y de que se les ha vencido su pasaporte. Recordemos que una persona, cuando es nombrado por el Poder Ejecutivo en una misión diplomática, este es el procedimiento. Hay un decreto. Este decreto es llevado a Cancillería. Cancillería, a su vez, le hace un pasaporte diplomático. Este pasaporte diplomático es enviado a la embajada del país donde es asignado este funcionario. Este país, a su vez, le da una visa diplomática que luego de llegar al país designado, debe convertir en una residencia diplomática, en una acreditación diplomática, que es lo que le permite entonces permanecer por el tiempo que esté nombrado en el cargo. ¿Qué sucede? Si el país de acogida no te da la visa diplomática, usted tiene que buscar otra vía para llegar al lugar de destino, pero nunca va a poder acreditarse en ese país como diplomático, por tanto no va a tener la residencia. Resulta que en muchos países de los que tenemos misiones, la República Dominicana, donde podemos establecer sí que hay una sobrepoblación de personas en la Cancillería, de funcionarios en la Cancillería, esto no quiere decir que haya corrupción, simplemente hay una sobrepoblación, y esta sobrepoblación hace que algunos países tengan cantidades específicas de acreditaciones diplomáticas y de visas diplomáticas. Resulta que, por ejemplo, Roberto Cabada es nombrado en Inglaterra, bueno, tú sabes que lo pudieras hacer si quisieras. ¡Ay, ay, ay! Muchos comunicadores que les ha gustado. Y cae en ese mancho, Roberto. ¡Cae una provocación! Muchos comunicadores que les ha gustado el servicio diplomático, pero bueno, la cuestión es que... ¿Y podrán volver a ser comunicadores? Pero son comunicadores y tienen sus problemas. ¿Con la credibilidad que tenían y eran...? Bueno, no sé. Porque de eso es que vivimos los comunicadores. Hay una cuestión de sumas y restas que en política se dan, donde no siempre dos más dos son cuatro, y eso me lo enseñó el mismo presidente Fernández, que me lo dijo él en persona. Sí, pero no se puede estar con Dios y con el diablo. No se puede estar con Dios y con el diablo, estamos de acuerdo en eso, pero no siempre dos más dos son cuatro, lo repito. Y resulta, siguiendo con el ejemplo, que a Roberto Cabada lo nombran en Inglaterra como un funcionario, no vamos a decir embajador, porque el embajador tiene otra condición. Cuando coloca un embajador es porque se retiró uno, y la acreditación diplomática siempre está. Pero cuando es un funcionario, y resulta que en esa embajada de Inglaterra hay 20 funcionarios, pero el Estado solamente te acredita 19. Tú eres el número 21. Cuando llegas a la embajada, el Estado no te da la visa diplomática. Si no te da la visa diplomática, tú tienes dos opciones. O buscas una visa de estudiante y te vas a trabajar a tu sede, o te quedas en la República Dominicana esperando que uno de estos funcionarios sea cancelado, sea removido, sea trasladado, y que entonces esa acreditación diplomática se te pase. Es el caso en Berlín, es el caso en Francia, es el caso en Inglaterra, Brasil, Australia, en todas las partes donde la República Dominicana tiene misiones diplomáticas, esta restricción está en algunos, una mayor, un tope mayor, y en otros uno menor. Ahora, resulta que este funcionario, que es normal, este funcionario que se encuentra en República Dominicana porque no tiene la acreditación es una botella, no es una botella, no, no es una botella, porque no está en la República Dominicana porque no ha recibido la acreditación. Ahora, si usted tiene la acreditación y usted no está en su sede, eso es otra cosa. Pero déjame darte el último dato. Resulta que en la Cancillería actualmente están llevando a cabo una política. La política es la siguiente. Si usted se le venció su pasaporte diplomático en el tiempo en el que no ha recibido la acreditación diplomática, cuando usted finalmente va a renovar el pasaporte diplomático para tratar otra vez de hacer una acreditación diplomática, le dicen en este gobierno del presidente Danilo Medina porque está llevando a cabo una profilaxis, ellos establecen que están llevando a cabo una profilaxis en la Cancillería, te dicen no te podemos renovar el pasaporte a menos que sea un decreto nuevo o que seas confirmado por decreto. Están obligando a esa persona a permanecer en el país. Entonces no puede ser esa persona llamada botella. Te obligan o a renunciar, que es lo que debería hacer. Que es lo que deberías hacer, evidentemente. Renunciar. Renunciar. Renunciar, porque si tú no estás trabajando en el servicio exterior, ok, si no estás trabajando en el servicio exterior, por X o por Y, y ahora voy a ir a tu explicación, usted renuncia. Claro, estamos de acuerdo. Ahora, yo lo que te digo es una cosa, ¿por qué? Pero no es para hacer dinero, es que servicios exteriores para representar al país. Estás trabajando, estás trabajando y quieres representar al país. Ahora, yo te digo una cosa. Ahora, si la burocracia no te lo permite, tú no tienes la culpa de esto. No, no, la burocracia es, la burocracia y el despilfarro empieza por tú sabiendo en diplomacia todo es reciprocidad, ok, arranquemos por ahí. En diplomacia todo es reciprocidad. Si usted tiene 10, yo nombro 10. Si usted tiene 1, yo nombro 1, ok. Si nosotros tenemos con Inglaterra, donde usted me mandó ya, me gusta eso, 20 personas. ¿Te gusta? De verdad, bien, bien. Yo puedo hablar eso. Ya, tranquilo, tranquilo, ya por ahí pasó Aníbal de Castro. Mire, si usted, si quiere puedo hacer, podemos hacer el tour de Aníbal, arranco por Inglaterra y termino por Washington. Mira, óyeme, si tú tienes como tope, porque lo impone así la reciprocidad diplomática, 20 funcionarios allá, ¿tú no puedes nombrar 21? Estamos de acuerdo. No puede. No puede. No puede nombrar 21. Pero no tiene la culpa el funcionario, Roberto. No, no, pero ya. Quien tiene la culpa es quien lo nombró, quien nombró un exceso. Ajá, ¿Leonel? No, no tiene que ser Leónel. No tiene que ser Leónel. Es que Danilo no ha nombrado a nadie. Cualquier gobierno. Todo lo que está... Pero tú me acabas de decir otra cosa, porque me acabas de decir que Danilo nombró y dejó una papa caliente a Leónel Fernández. No, no, no. Bueno, te estoy diciendo... Como dicen en la calle, dime fast. No, no, no. Espérate un momentico. Dime fast. El asunto es, perfecto, Danilo lo nombró en Cancillería, pero el decreto sale firmado por Leónel. ¿Ok? Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Entonces, tanta culpa tiene el que mata a la vaca como el que la aguanta a la pata. Estamos de acuerdo. Si queremos hacer una profilaxis a la Cancillería, estamos de acuerdo. Ya, lo que pasa... Exacto. Lo que pasa es que ese que está aquí esperando que se vacíe una plaza allá y cobrando aquí y cobrando también el de allá, los 20 de allá más, el 21 que está aquí esperando que se muera uno, que lo pasen para el otro lado o lo que sea. Eso no tiene sentido. No tiene sentido. Y la culpa la tiene el Ejecutivo que firma ese decreto y nombra a Roberto Cabada sentado aquí esperando que Miralba termine allá su misión o de estudiar, porque Baini está haciendo labor diplomática y quiero decir algo, porque lo dije un día aquí y creo que tú estabas o estaba Hopperman o estaba Ricardo o José Gregorio. Es una práctica en el mundo que los gobiernos le den facilidades a determinadas personas para superación, para incluso tratamientos médicos determinados, para refugiados, para sacar a alguien del país por cualquier tema político, porque ha pasado en todo, o sea, muchos países buscaron una manera de sacar a cabeza caliente en su momento, en su país para salvarle la vida con un pasaporte diplomático y le enviaron, vamos a enfriarte a China, no estoy hablando que lo haya hecho república, países que queremos, hermanos y todo, Argentina, Uruguay que pasaron por dictadura y todo. Hay países que han tenido funcionarios u otras personas que han designado en una embajada, lo han destinado allí porque está recibiendo un tratamiento médico determinado que quizás lo está pagando el mismo enfermo, la única facilidad que le da el Estado en ese momento es nombrarlo agregado cultural en la embajada para que reciba ese tratamiento. Y a mí me parece bien, fíjate hasta donde llego, a mí me parece bien que haya esas particularidades y esos casos. Hay casos, Concho, que yo recuerdo Carpentier, Alejo Carpentier, el siglo de las luces, el hombre grande de la literatura hispánica y caribeña, Concho, fue representante de Cuba ante la UNESCO. Es que muchos de ellos, muchos de ellos han sido, muchos literatos. Y fue para allá porque fue una oportunidad que le dio Cuba a Carpentier para escribir un libro, para seguir estudiando, etcétera, etcétera. Y a mí me parece bien, me parece bien que lo hagamos con Socorro Castellano, mi querida amiga y profesora en Cuba, una agregada cultural en Cuba, tiene un programa de radio en Cuba y ha trabajado tremendamente en Cuba como para estrechar vínculos entre República Dominicana y Cuba en materia de prensa y de cultura. Y a la par, a la par, ha aprovechado con su dinero para recibir un tratamiento después de un accidente cerebrovascular que sufrió. Ya son muy buenos. Y a mí me parece bien. Ahora que ella ha estado tiempo aquí, no. No, te aseguro que no, porque me consta. Y ha estado allí trabajando y recibiendo su tratamiento. Y eso me parece bien. Ahora, lo otro, lo que tú explicabas, de que allá son 20, y yo estoy, no obstante, sabiendo que son 20 el tope. Yo nombro 21 para pagarle aquí sentado, esperando abrir una plaza en Inglaterra. Eso me parece una botella. Estamos de acuerdo. Pero entonces, mira lo que sucede, Roberto. Sucede que de esos 20, de esos 21, hay 20 que están trabajando. Hay uno que está en la República Dominicana. Cobrando. Cobrando. Ese no es el problema. Porque pudiéramos hablar de un tema de que sí, que es una botella, y estamos de acuerdo. El problema es que la profilaxis que se está realizando en la Cancillería se está haciendo, presionando a los funcionarios de la Cancillería que están aquí en la Cancillería, que sí son los del Partido Reformista. Pero a quienes le están realmente dando el golpe de gracia es a los funcionarios que están allá. Porque el que está aquí, el que está aquí cobrando, está aquí cobrando y no lo va a reclamar. Pero el que está allá tiene cuatro meses de renta que no la paga. El que está allá no puede comer, no tiene con qué comer. Y finalmente, ¿qué está haciendo? Está teniendo que buscar la manera de tomar un boleto de avión y venir a la República Dominicana porque hubo momentos en la Cancillería en la que han durado seis meses sin pagar. Resulta que actualmente en la Cancillería se han pagado, en este último mes, una semana se pagaron unos mil dólares, dependiendo de la posición que tengas. Luego en otra semana se pagaron mil dólares más, pero tenían desde diciembre que no pagaban. Y cuando en el 24 de diciembre... Y están pagando justos por pecadores. Ahora te voy a decir, un pajarito me dijo, un pajarito me dijo que han llegado, cuidado que se te pegue a los pajaritos, han llegado en la Cancillería a decirle, mira, te debemos seis meses, yo te voy a dar cinco, te voy a dar cinco, y el sexto, yo me lo quedo con él para el partido. De eso no tengo una información exacta, pero sí lo he escuchado. Eso puede pasar en la Cancillería. Es que es muy duro, es muy difícil. Es una manipulación. Es difícil que pase, porque tú puedes decirle a una persona que reclame su salario, lo va a reclamar y no, pero el temor de ser cancelados por reclamar el salario, los que están allá, los que están en esos lugares, por el encontronazo que está teniendo el partido reformista, es injusto. Es injusto y eso crea entonces roces y se habla. ¿Usted cree que sea solo contra los reformistas? ¿No es también contra los peledeístas de Lionel? Es que Danilo, la forma de pensar de Danilo Medina sobre los peledeístas no es así. Yo trato de que no sea así, de no meterme en mi cabeza, de que no sea así. Lo que yo creo es que el presidente Danilo Medina bajo ninguna circunstancia puede pasarle por la cabeza, golpear a los que lo llevaron a la presidencia. Pero bueno, esto está pasando con el partido reformista. Vamos a ver cómo va. Es una manera también de llaviar, ya salieron 17 senadores a apoyar la candidatura de Lionel, estamos de acuerdo, pero son precisamente peledeístas. Y resulta que el bloque progresista... Y fueron los mismos senadores, esos, los que han puesto contra la pareja Danilo ahora, con el código, con los cambios y modificaciones del código procesal penal. Y los mismos que salieron también en una foto, apoyando a Reinaldo Pared como candidato a la presidencia. Recordemos que como son dirigentes del partido, y dirigentes de esta categoría, cambia a cazaca. Senadores, diputados, ellos van tomando las posiciones del partido, y apoyan, y eso es lo que comenté con un senador amigo, que me decía, yo apoyo al partido, y a todos los candidatos del partido, todo candidato o precandidato que me invite a su lanzamiento, yo iré. Ellos lo han estado haciendo. Pero al fin y al cabo, ¿qué vamos a tener en el 2016? Sonia, Sonia, la senadora por Barahona, creo que, no sé por qué lugar ahí abajo. Senadora con una, con un temple. Temple, ¿eh? El leonelista, ¿te gusta esa, eh? Esa, yo estuve con ella hace un tiempo. Ella no fue al lanzamiento de Reinaldo. Ella no fue, pero no, dudo, dudo que haya sido por una, por un problema con Reinaldo. Era de agenda, era de agenda, era de agenda. Puede ser, ella mejor estaba por allá en la provincia, pero bueno. Trabajando con la población de ella. Ayúdame ahí, vamos a cambiar a otro partido, del bloque progresista. Resulta que, estábamos hablando hace un momentito también, y lo dijiste en la introducción, el tema del IAO sin Chávez, que fue sometido por corrupción, y luego descargado. Sí. Está descargado en este momento. Sin embargo, ¿Usted tuvo que ver algo con el caso? No, no, para nada. Para nada. Le pregunto como abogado, ustedes saben que... Sí, sí, sí. Estamos en entendido que sí, que fue como abogado. Hombre. La cuestión es que, al fin y al cabo, esta persona, este miembro del bloque progresista, fue golpeado también, y al fin y al cabo, fue descargado, y no ha sido resarcido por parte del gobierno, por parte del PLD, como miembro de este bloque progresista, que lo llevó, que le dio al PLD, la cantidad de votos necesarios, para poder alcanzar la presidencia en primera vuelta, y no se le ha pagado de la manera que debe pagársele, que es gratitud, simple gratitud. Y no estamos hablando de gratitud, una posición, simplemente, fue invitado, por ejemplo... Pero no, no, pero no me cambie, no me cambie, la lucha contra la corrupción, ¿eh? No, no, por gratitud. Si metió la mano, si metió la mano, la mano. La metió, y si fue condenado, y si fue condenado, no estamos hablando de perdonar. Si es por eso, ahora él fue descargado. Ahora él fue descargado. No, Roberto, no es eso, yo voy a traer a Claudia Catecana, que es una persona así. ¿Para qué hable de eso? Y si fue descargado, si fue descargado, no tiene el derecho a ser restituido nueva vez en sus funciones como un miembro, como un funcionario del Estado. Bueno, como debe serlo por un partido, quizá no es eso. No, quizá la gratitud sea perfecta, ya usted está descargado. La gratitud como la que se tuvo con José Francisco Peñaguaba, que lo expulsaron del país, y lo mandaron a Panamá. Este tipo de gratitudes, el partido no debe darse el lujo. Andrés Van der Hoorst, que no está nombrado. No, exacto. No está nombrado Andrés Van der Hoorst. Hay que cambiar la manera de hacer política. La gratitud para llevar a un partido como aliado al poder no siempre tiene que ser proporcionalmente a un cargo. Pero si tú eres miembro de un partido, tú quieres hacer la diferencia. Porque no alcanzan los cargos, viejo. No alcanzan. Así nos inventamos secretarías y ministerios que son votos, y comisiones. Interminables. Y tú revives a Lidio Cadet de nuevo, y vuelves y todo, porque por eso... Mira, estas son unas mellizas donde yo estoy metido ahora mismo. Las mellizas de un camión. Pero déjame decirte algo, Roberto. Y déjame decirte algo, mira, Alba. Cuando una persona está en un partido político, se entiende que su intención es llegar al poder para hacer los cambios de lugar. Si usted tiene un partido aliado y a ese partido aliado que le apoyó para usted ganar la presidencia, no le da su cuota de poder, ¿cómo ese partido va a poder poner en práctica sus ideales como partido? ¿Cómo ese partido va a poder decirte, mira, yo tengo ideas y quiero ponerlas en práctica? La única forma de tú darle a un partido esa oportunidad a un partido aliado es precisamente dándole su cuota de poder. Y esto no está mal y no está prohibido. Y lo que estamos estableciendo es que los partidos de los partidos del bloque progresista están siendo golpeados por nosotros los peledeístas. Los estamos alejando de forma tal... ¿Por Peledeístas o por Danilo? No, nosotros los peledeístas, porque no puedo decir que solamente Danilo Medina, como tampoco puedo decirte que Leonel Fernández que no tiene absolutamente nada que ver con esto. Y que además, dicho sea de paso, te advierto y te digo que el momento que Leonel Fernández sea el candidato a la presidencia, todos esos partidos van a volver. Van a volver... ¿Será candidato a la presidencia de Leonel? Claro que será candidato a la presidencia. Pero ellos se van a volver por fe en el liderazgo o porque dame lo mío. No, porque Leonel Fernández sabe hacer alianzas y mantenerlas. Y esto es política. ¿Sabe hacer alianzas o mantenerlas? Vuelve a repetir la pregunta, mi vida. ¿Regresan por fe en el liderazgo o porque dame lo mío? Ay, el dame lo mío con el tema... Eso está, José. Desde los más altos hasta los más bajos. Y te lo dice una plenarista que nunca pidió. Nunca pidió. Y trabajó por su país. Y nunca pidió. Estamos trabajando todos por su país. No me hablen de ese tipo de política porque eso me genera. Si yo pedí el ministerio de tal cosa o el viceministerio o lo que fuese, tampoco lo pedí. Pero lo que estoy diciendo es que un político tiene que tener la posibilidad de implementar sus ideales, su forma de gobernar. Tiene que dársele esa posibilidad. Y los partidos del bloque progresista están siendo golpeados. Vamos a ir, por ejemplo, al tema del BIS. Y yo pregunto. ¿Todos esos partidos son en la democracia necesarios o sería bueno que se agrupen en tres y que se disuelvan todos los flecos de partidos que hay solo por negocio? Hay que aceptarlos. Ahora, estamos de acuerdo en que son demasiados. Demasiados. Son demasiados. En esto estamos de acuerdo. Y mientras los sigamos manteniendo van a seguir saliendo más. lo que estamos diciendo a lo que está sucediendo. O sea, cuando nos damos cuenta de lo que ha pasado, por ejemplo, con el partido, con el bloque institucional socialdemócrata, que es, cuyo líder magnífico y donde no se hace nada ahí si no es por la orden de José Francisco Peñaguaba, porque tenemos que ponernos claros en eso. Ahí hay un grupo de personas que están tratando de expulsar a José Francisco Peñaguaba del partido porque se dice que José Francisco Peñaguaba va a apoyar a Miguel Bagamaldonado o que está acercándose al partido. Y eso yo lo dije hace mucho. De hecho, un artículo en el listín diario de don Alfredo Freites ya lo establecía y me daba a mí como la fuente de esta información. Y estamos de acuerdo. Sí, yo lo dije. El BIS en algún momento se irá con el PRD. ¿Por qué? Porque está siendo golpeado también. ¿Pero qué vamos a hacer en el PRD? Nació el PRD y vuelve. O sea, vuelve a su esencia. El líder de José Francisco Peñaguaba el líder de José Francisco Peñaguaba no es Miguel Vargas Maldonado. ¡Ay! No puedo decirte y digo el líder porque no como que él siga a un líder sino sobre el líder de un partido. Si después el PRD termina apoyando al PLD en el 16 porque existe la convergencia que es otra fuerza después no quiero decir si el PRD que está muy bien que Peñaguaba apoya a Miguel Vargas porque está apoyando a Margarita en el 2016 apoya al PLD apoya al PLD a la candidatura presidencial estaría tomando una decisión en muchos años por fin acertada porque el PRD lo que ha estado tomando decisiones es acertada durante los últimos 10 años. Entonces si hace alguna cosa como esta que yo lo veo sumamente ilógico que apoya al PLD no creo que pase pero si en algún momento lo hace estaría tomando la primera decisión acertada en muchos años. Si va Leonel ¿tú no crees que lo apoye Miguel? Si va Leonel y si va cualquier otro candidata esto no tiene nada que ver una cosa con la otra Leonel Fernández es el candidato natural para el 2016 sin embargo si él no va si él no quiere ir si él entiende que no es el momento sabemos que no es Danilo Medina sabemos que no será Francisco Javier sabemos que no será Temisto Clif Montaz Margarita entonces no tenemos no tenemos que hablar mucho sobre ese tema el tema son los aliados hay que mantenerlos en el partido no podemos alejar a los aliados y el PLD tiene que aunar esfuerzos para que estos partidos permanezcan en este bloque que todos se nos están zapateando y esto no es bueno fue un 14% fue lo que nos permitió a los PLDistas llegar al poder en el 2012 en una primera vuelta si nosotros nos damos el lujo de creer que los votos son solamente de ellos y que no necesitamos a Luis El Gallo que no necesitamos a José Francisco Peñaguaba que no necesitamos a Perdomo que no necesitamos a Van der Hoels estamos estamos cometiendo un error garrafal dentro de nuestro propio partido que nos puede costar la presidencia de nuestro próximo candidato en el 2016 cosa que no tiene nombre Martín Efrito enseguida volvemos con esto no tiene nombre ron macorix se llena de sabores prueba el ron macorix de tu preferencia ron macorix coco splash con jugo de piña ron macorix cool piña con jugo de naranja ron macorix gold o ron macorix blanc con la mezcla de tu preferencia la frescura ya tiene sabor con tu ron macorix macorix ron premium desde 1893 tu sobrecito de crisol el crisolito el mimo grande pero más chiquito tu sobrecito de crisol el crisolito el mimo grande pero más chiquito si lo pides al detalle que te lo venden mejor con tu nuevo envase el sobrecito de crisol que ahora viene un poquito más chiquito cuídate tu bolsillo llégate tu crisolito tu sobrecito de crisol el crisolito el mimo grande pero más chiquito tu sobrecito de crisol el crisolito el mimo grande pero más chiquito el crisolito equipa tu cocina con leche evaporada rica por la compra de tres empaques de leche evaporada rica de 330 miligramos o cuatro empaques de 250 miligramos obtienes un rayadito para participar y ganar premios instantáneos mire se puede ganar licuadoras tostadoras ollas y muchísimos premios más si no obtuviste uno de estos artículos espera el sorteo de neveras estufas hornos eléctricos y microondas pero esto no es todo guarda tus empaques vacíos de leche evaporada rica y espera la ruta del canje y prepárate a ganar fabulosos electrodomésticos acércate a tu colmado más cercano para mayor información leche evaporada rica irresistiblemente rica cuando dinero a mi hija le quiero hacer llegar y quiero su vida facilitar Orange empezó desde el móvil los envío sea en el campo la ciudad y ella muy tranquila ahora yo voy a buscar Orange empezó nuevo servicio Orange empezó envía y recibe dinero desde tu móvil y mucho más de manera rápida fácil y segura visita tu tienda Orange más cercana un producto de Orange y banco popular en la nota cada semana se cocina algo bueno guancho ortiz y leandro díaz te esperan en a cuatro tiempos todo sobre gastronomía la cita es cada sábado de cuatro a seis de la tarde a cuatro tiempos por la nota noventa y cinco punto siete conoce de todo la vida cotidiana y las tareas domésticas nos unen a todos como un nuevo título gerentes del hogar en su colegio en el bicarbonato tiene padres e hijos tienen ese reto las tareas del hogar hay que simplificarlas de lunes a viernes te invitamos a compartir con Nereida Castillo Javier Noguera Virginia Pérez y un panel de expertos los temas que te ayudan a hacer más simple tu día a día cocina simple consejos y vida familiar en la vida simple radio de lunes a viernes de diez a once de la mañana por la nota noventa y cinco punto siete conoce de todo cuando a mi mamá quiero mandarle unos chelitos quiero que sea rápido y facilito ahora ya empezó desde aquí de la capital hasta donde yo lo quiera mandar desde mi móvil los envío y a la tienda Orange nada más lo tiene que buscar Orange en peso nuevo servicio Orange en peso envía y recibe dinero desde tu móvil y mucho más de manera rápida fácil y segura visita tu tienda Orange más cercana un producto de Orange y Banco Popular Pastarini es un restaurante casual de comida italiana donde puedes encontrar desde una rica pasta boloñesa hasta un cremoso risotto de hongos y vino tinto además contamos con ensaladas y paninis acompañados de deliciosas sopas estamos ubicados en el primer nivel de Plaza Andalucía 2 en la Gustavo Mejía Ricard esquina Abraham Lincoln somos también delivery y take out puedes contactarnos a través del teléfono 809-540-6648 y en todas las redes sociales como Pastarini RD refresca tu tarde con Giselle Magazine dale un vistazo cada día a todo lo que te rodea y te interesa y diviértete con tu revista radial de información actualidad variedad entretenimiento e invitados muy especiales junto a Giselle Mueces te esperamos de 4 a 5 de la tarde de lunes a viernes por la nota 95.7 conoce de todo sigamos disfrutando de esto no tiene nombre esto no tiene nombre ¡Gracias! ¡Gracias! Ya, 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 que ya Martínez Brito hizo la paz, le dio un beso, ahí todo está bien, todo tranquilo, todo tranquilo. Además, tu problema no es con Martínez Brito, no venga a descargar con él con un pueblo muchacho que vino aquí. Entonces, ¿tú te vas de consultar a Inglaterra? ¡Qué valiente! No, consul, bueno, ¿dónde se ve? Es mejor, consul, es embajador. Embajador en Inglaterra. Oye, yo dije que mi ruta era la ruta de Aníbal. Ese va de... Aníbal en Inglaterra y después Washington. Lo mío en la ruta... Bueno, a donde vaya estuvo embajador, yo voy de agregado cultural. Una de Cuchita, que es mi querida vía. ¿Cuál es ese? Unesco y Francia. Y nos alternamos. Ay, sí. Faxa, en un año va para Unesco y después va para el embajador. Y lo veas a tocar ese tema. Tú he nombrado ahí, yo te puedo dar... ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, no! ¡Vamos, vamos con el invitado! El próximo sábado 5 de abril se va a llevar a cabo una movilización en el Parque Independencia. Mira. En protesta por la eliminación del párrafo 85 del Código Procesal Penal, que impide la formal querella en contra de funcionarios que actúan mal con los fondos públicos. Vamos a recibir a Steve Cabrera del Centro Juan XXIII. Bienvenido, Steve. Gracias. Buenas tardes. ¡Aplausos para Steve! Cuénteme, ¿qué va a pasar el sábado, Steve? Bueno, un grupo de ciudadanos independientes y varias organizaciones de la sociedad civil, como Participación Ciudadana, el Centro Juan XXIII, Foro Ciudadano, van a manifestarse de manera cívica, en protesta y exigiendo al presidente Danilo Medina que observe el proyecto de ley de modificación del Código Procesal Penal, específicamente por la supresión del párrafo 3 del artículo 85, que básicamente le quita el derecho a los ciudadanos de que se querellen contra funcionarios que cometan hechos punibles de corrupción, que deban ser castigados, y no así coartar la posibilidad de que podamos velar por el buen manejo de los fondos públicos. ¿Cómo va a ser? ¿A qué hora? ¿Cómo debe ir la gente? Cuatro de la tarde, sábado 5, frente al Parque Independencia, vestidos de negro y con velas encendidas. Vestidos de negro y con velas encendidas. ¿Cuánto va a durar eso allí? ¿Alguien va a hablar? Sí, generalmente en las otras... Participan muchas personas. Sí, sí, siempre se dan manifestaciones culturales, hay personas que toman la palabra, siempre se disponen en micrófono con equipos de reproducción de sonido para que quien quiera se exprese de manera asamblearia, libre, correctamente, y siempre hay manifestaciones culturales, hay algunos que llevan algunos instrumentos, se elaboran consignas, pero básicamente lo que es una protesta pacífica, hay gente que va a taparse la boca como símbolo de que nos quieren callar con cintas negras, pero es una manifestación pacífica para llevar al ánimo al presidente en virtud del poder que le confiere la Constitución de observar ese proyecto de ley, específicamente por la modificación del artículo 85 del Código Procesal Penal actual, retirando el párrafo 3. El párrafo 3. ¿Has insistido en que hay organizaciones de la sociedad civil? Bueno, está el Centro Juan 23, que desde el primer momento lanzó su opinión, lo ha hecho también Finjo, lo ha hecho también Participación Ciudadana, lo ha hecho también Institucionalidad y Justicia, todos pidiéndole al presidente esto. ¿Hay partidos políticos también? ¿No hay cabida para ellos? Esto surgió, como decía anteriormente, por Ciudadanos Independientes y este grupo de organizaciones, se han ido sumando más, particularmente no hemos recibido un contacto directo de partidos políticos, pero son ciudadanos también, si alguno desea sumarse, lógicamente no con una bandera de un partido, porque no es una manifestación política, sino en función de cómo estamos convocando, pues son dominicanos también, no deben por qué ser excluidos. Perfecto. Pues reiteramos la invitación. Sí, el sábado, el próximo sábado 5 de abril, a las 4 de la tarde, frente al Parque Independencia, vestidos de negro, con velas encendidas, pidiendo al presidente Danilo Medina que observe la modificación al Código Procesal Penal, específicamente por la supresión del párrafo 3 del artículo 5, que le quitaría el derecho de que el ciudadano común pueda querellarse frente a un funcionario que cometa actos punibles. Ya. Pues gracias, gracias a ustedes. Gracias a Steve Cabrera, que sí tuvo nombre. Enseguida volvemos con... ¡Esto no tiene nombre! Tu sobrecito de crisol, el crisolito, el mimo grande, pero más chiquito. Tu sobrecito de crisol, el crisolito, el mimo grande, pero más chiquito. ¡Eh, crisolito! Si lo pides al detalle que tú lo venden mejor, con tu nuevo envase el sobrecito de crisol. Que ahora viene un poquito más chiquito, cuídate tu bolsillo, llégate tu crisolito. Tu sobrecito de crisol, el crisolito, el mimo grande, pero más chiquito. Tu sobrecito de crisol, el crisolito, el mimo grande, pero más chiquito. ¡Eh, crisolito! Yao está celebrando su tercer aniversario. Aprovecha las ofertas que te dan a partir del 1 de abril. El martes, 50% de descuento en Waka Waka. El miércoles 2, All You Can Eat Sushi, todos los rollos que puedas comer, por solo 400 pesos. El jueves 4, 20% de descuento en ruleta y japadón de pollo, res y cerdo. Viernes 5, lanzamiento del nuevo japadón Angus. Aproveche todas estas ofertas de aniversario y recuerde que estamos ubicados en Naco, en la calle Carlos Sánchez y Sánchez, número 32, esquina Lope de Vega. En Bella Vista, avenida Rómulo Betancourt, número 1566, casi esquina Núñez de Cáceres. En Piantini, en la avenida Winston Churchill, esquina Paseo de los Locutores, Plaza Las Américas 2. Y en Ágora, Jardín de Ágora Mall, cuarto nivel. Para servicios de delivery, catering y takeout, pueden contactarnos al 809-472-2011. Para más información, pueden entrar en nuestras redes sociales en YaoRD o nuestro website, yao.com.de. Todo el ritmo y sabor de unas vacaciones soñadas lo encuentras en La Habana y Varadero, del 14 al 18 de abril, por solo $1,250 dólares. Dos noches en La Habana, dos noches en Varadero, excursión al cañonazo, City Tour, Show Cabaret Parisien, seguro de viaje y lo mejor de todo, sin visa. Para más información, llámanos al 809-732-7980. Escucha la invitación que tenemos para ti a celebrar la vida. Un encuentro semanal para reconocer y celebrar la vida con propósito, productiva, incluyente y creativa. Soy Bali y cada sábado aquí celebramos la vida. Café 35, de 2 a 4 de la tarde, por La Nota. Conoce de todo. A las 3 cada tarde, Merlán Fernández y sus invitados comparten contigo experiencias, emociones y conocimientos. All we need is love. Porque el dinero cambia las cosas, el amor cambia la vida. All you need is love. All you need is love. De lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde. All we need is love. Porque el amor sigue siendo la oferta más irresistible. Por La Nota, 95.7. Conoce de todo. All you need is love. All you need is love. Dafne Guzmán, te espera cada sábado con un contenido fresco y de interés para ti. De calle con La Nota, de 12 del mediodía a 2 de la tarde. Este y todos los sábados, escúchalo por La Nota, 95.7. Conoce de todo. Interesantes puntos de vista. Opiniones firmes y contundentes. Claudia Castaño, Jorge Mancebo, tratan todo lo concerniente al ámbito jurídico legal. Magazine jurídico. Cada sábado, de 10 de la mañana a 12 del mediodía, Magazine jurídico. Por La Nota, 95.7. Conoce de todo. Sigamos disfrutando de... Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Y de Magazine jurídico, el programa que ha cambiado la forma y el fondo de hablar del derecho en la radio. Cada sábado, de 10 a 12, aquí, por esta emisora, La Nota, 95.7. Vamos a recibir a nuestra querida Claudia Castaño, quien hoy nos va a hablar sobre los cambios legislativos que están sobre el tapete. Y sobre todo, el riesgo que corren de contradecirse unos con otros. Código civil. El de trabajo, el de familia. Y, por supuesto, vamos a conocer su visión acerca de las reformas en jundiosas supresiones al código procesal penal. Bienvenida, Claudia. ¿Cómo estás? Hola. Aplausos. Muy bien. Tremendo paquete para ti, Claudia. Menos mal que Martí lo viste, se quedó para que aprenda. Mira a ti. Con efectos especiales. Con efectos especiales. Lo que pasa es que yo tengo aquí un control de contrabando, es nada más. Señores, ¿los invitaron ustedes a las fiestas de Magazine Jurídico? Hubo fiestas. Hubo fiestas. Pero, pero, ajá, pero por todos los altos, fiestas, recepción, estuvo el propietario de esto, todo. Ajá. ¿Cómo corresponde? ¿Cómo de fiesta? Miércoles de la semana pasada, una conferencia, todo, al basalto nivel. ¿No te invitaron? Yo vine aquí, yo vine aquí, yo vine aquí, los invité, claro que sí. Me invito, bebida de allá afuera. ¿De afuera? ¡Oh! No, te van a dar... ¡Cabada! Pero tú te enteras de todo. Señores, gracias por la invitación. Y fíjate algo. Mira a Yaruzelki, caballero, ¿quién lo iba a decir? Y me entero de otras cosas que no me atrevo a decir. Que no tienen nombre. Dejalo ahí. Miren, señores. No me aprobó que claro ya. Tengo primero que felicitar, tengo que usar esta plataforma, para felicitar a doña Belki Swain de Castaños, mi madre, que está de cumpleaños. Un aplauso para ella. Y creo que eso es lo menos, lo menos que se merece. Ella que es la matriarca de la familia Castaños Swain. Y ella es quien lleva la batuta, aunque la sede a veces, pero la lleva. No, no, ella la lleva. Mujer elegantísima. Siempre. Y bella, bella, bella. Ella sabe quién usted salió. Claro. Miren, señores. Yo creo que la reflexión para comenzar mi comentario el día de hoy es preocupación. Yo estoy preocupada porque tantas iniciativas para cambiar códigos. Algunos que incluso tienen años, más de 100 años manejándose en República Dominicana. Todo al mismo tiempo y todo como últimamente estamos manejando las cosas aquí de urgencia. Todo rápido, un montón de reuniones rapidísimo porque todo hay que cambiarlo. No soy proclive a quedarnos atrás, al contrario. Hay legislaciones que evidentemente tienen que mejorar, pero tienen que mejorar para evidentemente que sea para que funcionen. Me preocupa que al mismo tiempo, como introdujo Miralba, estamos conociendo reformas al Código de la República Dominicana.